Pero eso es bien, hush. Vamos a hablar también de una nueva playera que está circulando en las redes sociales, vamos a hablar de eso, el tema de Vela. Muchos van a tener la curiosidad de qué va a pasar con él ya que termine su contrato con el LAFC. Hablaremos un poquito del partido ante Pumas y el futuro de Santiago Solari, así que quédate hasta el final para recibir todas esas noticias. No olviden dejar un like, suscribirse, activar la campanita y si quieren más contenido de la América o quieren estar al pendiente de lo que ando haciendo en redes sociales, pues me pueden seguir en Instagram al igual que en TikTok. Los links van a estar abajo en la descripción, junto con los links que tengo también de los grupos. Son tres en total, son dos de WhatsApp, entra a uno y también tenemos uno de Telegram. Sé participativo, ahí están plasmadas las reglas, entonces son grupos con moderadores, está todo bien regulado, no va a ser un grupo cualquiera donde cualquiera va a poder entrar a decir ridiculeces. Todo está bastante controlado y los links van a estar abajo en la descripción. Este sábado América juega ante Pumas, se ha dicho un montón de veces que Santiago Solari pues se juega al puesto, que si no gana pues lo van a correr y esto y lo otro, que ya le están buscando un reemplazo. Pues puede ser, yo creo que una derrota más podría costarle el trabajo, no voy a decir que no, sí creo que es una posibilidad. Baños va a querer salvarse el pellejo, lo hizo con Miguel Herrera, terminó por correr a Miguel Herrera, Joaquín va al carcel, ya todos sabemos por qué se quedó Santiago Baños. Y por qué no se fue cuando se fue su amigo Miguel Herrera, que quizás muchos podrían pensar que lo trajo Miguel Herrera porque es bastante extraño. Como es que Miguel Herrera ha trabajado con Santiago Baños toda su vida, lo tuvo como auxiliar, lo llevó a selección, luego de repente Miguel Herrera es técnico y presidente es Santiago Baños. Y luego te das cuenta que la hermana de Santiago Baños tiene una fundación que apoya Televisa, estamos en plena pandemia, la gente no podía ir al estadio. Estamos básicamente faltos de dinero, entonces no sé, saquen sus propias conclusiones, sus propias teorías, pero es lo único, quiero decir yo. Y pues también fíjate los amigos de Baños que han llegado, los negocios con Fitzgrup, hay muchas cosas que quizás no quieren ver, pero ojalá, ojalá llegue el que ustedes pidan, Larcamón, que llegue Diego Alonso y que le sigan trayendo jugadores como Juan Otero. Ahora Rubén Rodríguez, ya todos saben quién es, estuvo diciendo que el plan A del Club América es Diego Alonso. Y es muy interesante porque muchos habían dicho que el plan A es Larcamón. Y ahorita, o más bien al final, les voy a estar contando otra versión sobre el tema de Larcamón, que viene desde la misma empresa de donde trabaja Rubén Rodríguez. Es más, ahorita hablo del tema de Diego Alonso y vamos con el tema de Larcamón. Es bastante confuso, pero Rubén Rodríguez dice que el plan A es Diego Alonso. Días antes habían dicho que el plan A era Larcamón. Después supimos que para correr a Solari tienen que pagar dos millones, que Larcamón costaría cerca de un millón de dólares para comprarlo. Son tres millones si te vas por Larcamón, porque tienes que despedir obviamente a Solari, le vas a tener que pagar. Y luego sale Rubén Rodríguez a decir que Diego Alonso es el plan A, o sea, básicamente es el favorito. Y es muy interesante porque muchos quizás conocen a Diego Alonso por lo que hizo en Pachuca. Muchos saben que básicamente fracasó con el Monterrey. Sí, ganó una Conca Champions, pero en Liga fracasó rotundamente. Con Pachuca era un tipo muy... tipo Almeida que tenía malas temporadas y luego de repente ganaban algunos títulos. Que muchos dirán que Almeida es un crack y esto y lo otro por cómo hizo jugar a Chivas, pero muchos no se dan cuenta que en la mayoría de los casos Almeida fue eliminado por América en Liguilla. Y Almeida, me atrevo a decir que en la mitad de partidos no calificó a Liguilla. Pero no te voy a venir a vender la idea de que Diego Alonso es un mal técnico. Yo creo que hizo las cosas aceptablemente en Pachuca, pero luego con Monterrey salió odiado. Tuvo fracasos rotundos y ese sería el que están contemplando para llegar a reemplazar a Solari en teoría. Me parece más de lo mismo que ha hecho Santiago Baños. Quiere parchar con elementos que ni siquiera tienen argumentos para llegar al equipo. Cuando tu técnico actual te llevó a dos lideratos y muchos van a decir ¡Ay! Pero es que fue eliminado en cuartos. Pues al que ustedes quieren de regreso lo eliminaron en cuartos de final también y fue ante el rival Chivas y después los eliminó el AFC. Santiago Solari agarró a seis días de empezar el torneo lo que sobraba y con mínimos refuerzos. Mínimos. Cuando digo mínimos es mínimos. Porque solo le trajeron a Fidalgo y a Pedro Aquino, dos jugadores que son de peso. Eso es lo único. Una plantilla llena de lesiones, una plantilla mal trabajada, una plantilla mala. Hizo maravillas con lo que tenía. Siguiente torneo pensábamos todos que le iban a traer refuerzos. Entonces le terminaron trayendo a Madrigal, al Mono Zuna, a Miguel Ayun que es entendible les faltaba laterales. Pero fuera de eso no le llegó al extremo derecho. Se fue a la fácil yendo por Renato Ibarra. En el tercer torneo cuando corren a Renato Ibarra le traen a Juan Otero. Entonces el tipo hizo maravillas con un plantel que estaba mal armado. Muchos dicen, es una buena plantilla. Mucha gente no sabe que es una plantilla mal armada. Le trajeron elementos que él no pidió. Elementos que no le hacían falta a la América. Que está bien igual si quieres traer esos elementos. Pero refuerza las áreas que necesitas reforzar. Trajo todo menos lo que se ocupaba. Y ahora creen que trayendo a Diego Alonso va a cambiar todo. Y luego muchos no saben que Diego Alonso está en selección. Acaba de llegar a Uruguay. Tiene una buena marca hasta eso. Tiene dos victorias. Tiene un porcentaje de victorias de 100%. Digo, son dos partidos. Tampoco nos vamos a volver locos. Pero tiene la oportunidad de dirigir un mundial. Está dirigiendo una selección nacional. No podría ser que este tipo sea considerado el plan A. Tomando en cuenta el futuro que él tiene. Al menos que ya esté harto de selección. O es un interinato. Pero lo dudo. Entonces, si este es el plan A. Va a ser más de lo mismo. Esa es la realidad. Y luego, Fox Sports. Que es la compañía donde trabaja Rubén Rodríguez. Dice que América ya le llamó a Nicolás Larcamón. O más bien que hubo una llamada. Pero que no fue directamente con él. Preguntaron su situación. Cuánto cuesta la cláusula. Y todo esto. Y al parecer mencionan también que es del gusto de Milo Azcárraga. Entonces, mi pregunta es. Si Diego Alonso es el plan A. En teoría, tendrían que ya haber preguntado por él. Si ya preguntaron por Nicolás Larcamón. ¿Por qué sale el presidente de Puebla a decir que está seguro que se va a quedar en el equipo? Hay muchas cosas que no tienen sentido. Y más cuando se trata de que Rubén Rodríguez dice una cosa y luego la compañía donde trabaja dice otra. Confuso. Y así es como vamos a estar si es que sale Solari. Pero quiero que sepan algo. Si Santiago Solari deja al Club América, no va a llegar Diego Alonso. No va a llegar Nicolás Larcamón. Va a haber un interinato. Sí, un interinato y seguramente va a ser Diego Ramírez. Así que ustedes tengan mucho cuidado con lo que estén pidiendo. Y bueno, para el siguiente torneo al parecer se filtró una playera. O más bien playera y shorts que podría usar el América. Y están bastante... No me gustan. Te lo voy a dejar así. Las playeras tienen poca originalidad. La verdad es que no le encuentro el chiste. Parece que son piratas, literalmente. Esto viene de parte de la página llamada OFOBAL. Se los voy a escribir. Es O-F-O-B-A-L-L. Tienen una página donde muestran playeras que van saliendo. Básicamente ellos los filtran. Y normalmente, como siempre les digo, cuando filtran una posible playera normalmente termina siendo esa. Pero igual, las imágenes se las voy a tener en la pantalla. La playera es una negra con literalmente letras azules que dice Club América. Y está plasmado de forma horizontal. Y esa es la playera del América. No te quiero vender la idea de que esto es la playera oficial todavía. O que va a ser la playera que van a usar de local. Quizás es la tercera equipación. Me encantaría decir que es la tercera. Si es la tercera está aceptable. Pero como de local, que no tenga ningún amarillo, que el short sea negro, no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que sí les voy a decir es que tienen aquí posteados dos chamarras que están bastante bonitas. Me gusta el azul. Y hay una blanca que tiene las letras CA. Obviamente ustedes ya saben qué significa eso. Y sí, si es una tercera equipación, lo entendería. Pero si es de local o hasta de visitante, me parece una burla. Y América, si en verdad está considerando tener esta para de local o de visitante. Eso habla mucho de Santiago Baños de nuevo. Pero yo creo que es una opción para la tercera equipación. Así que ustedes díganme abajo qué opinan. Carlos Vela, cada temporada suena para llegar a la América. Obviamente es un jugador que, bueno, desde que Emilio Azcárraga habló con él en unas carreras, creo. Pues no ha parado de sonar. John Sutcliffe dijo que América ya lo estaba buscando. Que esto y lo otro. Al final no se hizo. Pero el jugador, pues, es en el mismo caso que Jonathan Dos Santos. Que Giovanni sonaba y sonaba y sonaba. Y muchos tenían la esperanza de que pasara como ellos y que terminara llegando. Pero, para darle fin a estos rumores, saldrá del LAFC. Ya que termine su contrato, va a salir. Esto ya está confirmado. Se ha dicho en todos lados. Pero, pero, y ahí les va el pero. Dicen que el futuro de Carlos Vela no estaría en México. Ya ves que habían dicho que creo que hasta Carlos Vela, Tigres, Chivas, dieron las opciones. Hasta Cruz Azul, me parece. Pero no. Las opciones son quedarse en la MLS. Creo que tiene una oferta del Inter de Miami, que es lo que se está mencionando. Y la otra opción sería regresar a Europa. No sé qué tan viable es lo de Europa. Todos sabemos que es un jugador que prioriza el estilo de vida antes que el trabajo duro. Y obviamente si quiere una buena vida, Estados Unidos es el mejor lugar para eso. Pero a la mejor extraña, no sé España. Podría llegar a un equipo español de menos jerarquía. Que tiene el dinero para pagarle lo que él quiere ganar. Está difícil saberlo, pero si quieren saber quién lo dijo, pues esto lo menciona Michelle Giannone de 2DN USA. Y también el periodista José Juan Vázquez. Así que si encuentro el tuit, se los voy a estar poniendo en la pantalla. Así que vayan descartándolo. Obviamente nunca digas nunca. Todo puede pasar. Lo puedes descartar ahorita y luego el América. Y Emilio Azcárraga quiere, no sé, consentir a la afición. Y traer un verdadero extremo derecho. Que Carlos Vela es un verdadero extremo derecho. Y va por Carlos Vela para el siguiente torneo. Digo, no sería mi opción favorita. Yo creo que ya tiene una edad. Yo creo que es un tipo muy similar al caso de Roger. Son dos jugadores que no los siento tan motivados a veces. Roger Martínez, este torneo ha sido el mejor ofensivo. Y curiosamente eso cala. Eso cala cuando lo digo. Hay gente que me quería decir, es que no siente la camisa. No te dije si siente la camisa o no. Te dije que fue el mejor jugador del América de este torneo. Un error ante Pachuca no borra lo que hizo ante Pachuca. ¿Significa que es el mejor jugador de la historia del América? No, simplemente la gente no sabe entender. Y lo puedes ver en Instagram. Está más que claro que la gente deliria si hablas bien de Roger. O si dices alguna cosa positiva. Si fuera por mí, el tipo ya ni siquiera estuviera en el América. Pero es el único que está dando las caras en las posibles remontadas. Pero lo ideal sería no tener jugadores como él que juegan cuando quieran. Y en el tema de Carlos Vela, me quedaría la duda si este tipo va a venir. Y va a estar a la altura de la exigencia del Club América. Y si se la va a romper por el equipo. Si cuando el América, en caso de que llegara a estar mal. Si el tipo se va a poner el equipo al hombro. Si va a tener ese coraje. No lo sé. Esas serían mis únicas dudas con Carlos Vela. Y además ya tiene una edad. Quizás ya con más edad ya ni siquiera le importe. Ya tiene tanto dinero que no sabe qué hasta hacer con él. Son muchas dudas que yo tendría sobre este fichaje. Pero igual, sería una bomba en el mercado. Eso nadie lo va a poder negar. Pero bueno, pasemos a los siguientes temas. O más bien al siguiente. América juega ante Pumas este sábado. Ya todos saben que va a ser en la noche. Pero lo nuevo será que tendremos un árbitro. Que creo que a todos ya los tiene hartos. Que es Fernando Guerrero. Afortunadamente no nos ha pitado este torneo. Y si mal no recuerdo, tampoco César Ramos. Corríjanme si estoy mal. Pero sí, nos toca Fernando Guerrero. Siempre me ha caído mal este árbitro. Es un tipo muy protagonista. Es un tipo lucido en la cancha. Es un tipo que quiere resaltar por encima de los futbolistas. Eso no significa que tienes mano dura. Eso no significa que tienes personalidad. Eso solo significa que eres un lucido. Y hay muchas jugadas que les puedo mostrar. Pero pues no tenemos tiempo para eso. Son muchas jugadas como por ejemplo ante equipos como Monterrey. Donde este tipo se hace de la vista gorda. Pero igual. Este torneo lo tengo que decir. Ustedes dicen. Ay, siempre te quejas del arbitraje. No. Cuando no hay nada de que quejarte. No te vas a quejar. Y este torneo. Yo creo que ha mejorado el arbitraje. Obviamente nos han perjudicado. No te voy a decir que no. Hubo una roja que le... Bueno, le pegan un planchón a Roger Martínez. Tenían que haber sacado una roja y marcado penal. Y muchos me van a decir que es que tumbó a Reyes. Es que esto y lo otro. Sí tumbó a Reyes. Pero podrías considerar eso como la ley de la ventaja. Porque siguió la jugada. Roger la tuvo. Le pegan una plancha. ¿Y qué te puedo decir? Tendría que haber sido roja. Tenía que haber sido expulsión. Tenía que haber sido un penal. Y el América hubiera tenido la oportunidad de empatar ese partido. Pero, como les digo. Creo yo que los arbitrajes han mejorado bastante. Ojalá ese sea el caso ante Pumas. No quiero ver un posible despido de Solari. Pero que sea en manos del árbitro. Mejor que sea porque Pumas nos pegó un baile. Porque Pumas fue el mejor equipo. Y así. Pero yo tengo la fe de que el América lo va a ganar. Yo les voy a dejar mi pronóstico. Cada pronóstico que doy es positivo. Porque yo creo en mi equipo. Sigo pensando que pueden revertir las cosas. Lo que nos mostraron en los principios del partido ante Pachuca. Fueron muy prometedores. Pero, pues obviamente. Si no solucionan la media cancha. Van a tener muchos, pero muchos problemas. Ya con esto termino el video del día de hoy. Dejen un like. Suscríbanse. Síganme en mi Instagram. TikTok. Todos los links abajo en la descripción. Los veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.